Carlos III ha sido proclamado formalmente como nuevo rey de Inglaterra después de que ascendiera automáticamente al trono tras el fallecimiento de su madre Isabel II a los 96 años. Así, en su primer discurso, ha subrayado que es profundamente consciente de los deberes y responsabilidades que ha heredado. En este sentido, el nuevo monarca ha prometido que trabajará para seguir el inspirador ejemplo que se le ha dado a la hora de mantener el gobierno constitucional y buscar la paz, armonía y prosperidad de los pueblos de estas islas, los reinos de la Commonwealth y los territorios de todo el mundo. Además, el nuevo monarca ha incidido en que ejercerá sus funciones guiado por el Consejo de sus Parlamentos electos y ha trasladado su agradecimiento a su esposa, Camila Parker Bowles, por su constante apoyo. CC por Antarctica Films Argentina